Alfredo Chequia vs. Cristian Calizaya Elvis Producciones transmitiendo en vivo Compartan la televisión de Elvis Producciones Aquí está, Cristian Calizaya Maldito Plots Difundiendo nuestras costumbres Deja de la cancha libre Vamos, Cristian Un mando de regreso, campeoneses El saludo que se ve El saludo que se ve la cancha El saludo que se ve la cancha El saludo que se ve la mejor El saludo que se ve la cancha Así es, Jai Parsi Solo, solo, solo Dice el público ¿Dónde están las hinchas de esa calle? El público que dicen solos ¡Vamos, alguien! ¡Vamos, estamos! ¡Qué bonita pelea! ¡A los jueces neutrales, por favor! ¡Maldito Vlogs! ¡Difundiendo nuestras costumbres! ¡Puertas de oro! ¡Así es, llavecita! ¡Adelante, adelante! ¡Con producciones en MEPA! ¡Eso, eso, eso! ¡Y dónde está la palita! ¡Ahhh! ¡Maldito Vlogs! ¡Difundiendo nuestras costumbres! ¡Ven, sí, sí! ¡Opa, cha! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡In, madate! ¡Dale, hay! ¡Nada, su! ¡Viri! ¡In, madate! ¡Nu, adare! ¡Nu, din! ¡U, waj, ya, hi! ¡Ya, waj, ya! ¡Ya, ya! ¡Kainawa! ¡Dangakunakhe! ¡Nala! ¡Onrawa! ¡Dangakunakhe! ¡Nala! En medio de tantas alegrías Por la fiesta del 25 de diciembre y navidad Hay un momento para la reflexión Para el sentimiento, para el recuerdo Para el dolor Porque has perdido a tu hermano Jané Y él está en el cielo bendiciéndote En honor a Julio Cadisto Para mi sobrino Marito Flor Divulgiendo nuestras costumbres Maldito Flor Divulgiendo nuestras costumbres Maldito Flor Y las familias arriba ¡Las familias arriba! ¡Las familias arriba! ¡Las familias arriba! ¡Las familias arriba! ¡Vamos con ese sonido! ¡Jabuelito Tito! ¡Con más ganas! ¡La familias arriba! ¡Suscríbete al canal!